Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Hombre es que el sufre mamón Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque le dio pasar La cerveza lo pasó a tal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Entre polvos, pica, pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, pica, pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos, pica, pica No te retorcerás La cerveza lo pasó a tal vez El pescado es un hombre De la cerveza lo pasó a tal vez Se ha comprado 506 Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche Te dirás nunca más Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás un día ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te reto! ¡Será entre polvos y capricas! ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Te reto! ¡Será entre polvos y capricas! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! ¡Vuélveme a mi chica! ¡Será entre polvos y capricas! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! ¡Una película de Sumer! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! ¡Chufre, mamón! Gracias.